Vamos, listo. Pues bueno, a mí me parece que comete un error más el señor gobernador del estado al pretender doblegar a Acción Nacional, a figuras públicas, figuras importantes del partido, sobre todo en estos tiempos que vamos a dar inicio las pre-campañas, el que quiera doblegarnos por la vía jurídica, abusando de su poder, abusando del aparato de justicia, fabricando culpables, al pan se le vencen las urnas. Y en Asuna es donde vamos a cobrar esta afrenta. Nosotros no vamos a provocar ningún desorden, pero sí vamos a hacer valer nuestra voz y a demostrar que esta persecución política por parte del gobierno del estado es injusta. Que no hay persecuciones políticas justas, por supuesto, pero también dejar en claro que sería muy peligroso retroceder a ese pasado que dejamos en el año 2000, donde el gobierno, concretamente emanó el Partido Revolucionario Institucional, utilizar el aparato de justicia para intimidar a sus adversarios, a sus oponentes. Yo lo estamos viendo aquí en Chihuahua, y bueno, pues es algo que debemos desterrar de una buena vez y no permitir que regrese.